Otra vez el paseo recreativo para poder juntar lo que es la parte del pueblo con la parte de loteos, que traemos también camiones, food trucks, hay feriantes, hay de todo. La idea es que se siga con esta actividad que en un principio era pensada mensual, en el periodo de verano se cortó porque las temperaturas no iban a acompañar y bueno, ya ahora a partir de abril retomar con la actividad, incorporar nuevos feriantes, unir los barrios y que haya un espacio cultural de conocer los productos que hacen la gente que vive en Roldán, en la zona y de esa forma poder generar un vínculo entre barrios e ir acercando a la población de Roldán a todo este tipo de actividades para que se sigan incentivando e impulsando. Y en este caso con la particularidad de que va a haber música en vivo, contanos un poco quiénes van a estar tocando. Sí, van a cerrar Lucho Ríos y Esteban Vázquez con un corchete, un recital ahí en vivo sobre el final de la actividad. Bien, entonces la invitación para todas las personas que se acerquen. Que se acerquen el día domingo, este domingo, de las 10 de la mañana a las 14 horas. Bien, y en el caso de lluvia, lo decíamos recién, se va a suspender. En el caso de lluvia se suspende, obviamente es todo al aire libre, no podemos, o sea, a razones de fuerza mayor no vamos a poder. Y a aquellas personas que a futuro se quiera agregar a lo que ustedes están haciendo, ¿cómo se pueden contactar? No, se contactan si quieren ser feriantes, vienen el mismo día de la feria, aunque sea media hora antes, 45 minutos antes, y lo anotamos acá y va a poder vender lo que él quiera. Recién me decía Vicente con respecto a que la idea es tratar de hacerlo continuadas veces. Sí, sí, la idea es tratar... Justamente ese, ¿cuánto sería continuadas veces? ¿Todos los domingos? ¿Cuál es la idea? La idea es llevarlo a esto que sea una vez por mes, lograr que una vez por mes al menos nos juntemos, hagamos que lo que es la calle recreativa funcione, funcione, o sea, para que también concienticemos que esa calle también la usan los autos y es a veces peligroso que haya una hilera de cuatro personas caminando y venga un auto. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que con esto, tratar de concientizar el uso de lo que es Padre Oldaña. Gracias.